Desde los principios de la revolución industrial se vivió un proceso de transformación social, económica y tecnológica que llevó al inicio y surgimiento de muchas empresas de diferentes ramos como productores y servicios. Este inicio a lo largo de las décadas marcó el compromiso natural de las organizaciones para la aplicación de la gestión de calidad y la mejora continua de esos procesos, así como la oferta de productos más innovadores y de mejor calidad que satisfacen a los consumidores cada vez más exigentes en un mercado saturado de competencia. En pleno siglo XXI, la necesidad de certificarse con una norma internacional ISO 9001-2008 brinda el prestigio y confianza de las grandes empresas consumidoras de materia prima o de venta de productos para adaptarse a los requerimientos internacionales homologados, mejorando sus procesos productivos y generando una armonía en el clima y entorno laboral, ofreciendo así productos más confiables y un excelente servicio al cliente. En esta exposición, nuestro temario comprende las responsabilidades de la dirección, la planificación, responsabilidad, autoridad y comunicación y revisión por la dirección. ¿Para qué un sistema de gestión de calidad en una organización? La adopción de un sistema de gestión de calidad debería de ser una decisión estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión de calidad de una organización están influenciadas por el entorno de la organización, sus necesidades cambiantes, sus objetivos particulares, los productos que proporciona, los procesos que emplea y su tamaño y estructura de la organización. Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Un enfoque basado en procesos enfatiza la importancia. Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí, como la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, la necesidad de considerar los procesos que aporten valor, la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y la mejora continua de los procesos con base a mediciones objetivas. Dentro de la responsabilidad de la alta dirección, encontramos los compromisos de la dirección, es decir, que la alta dirección debe de proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad, así como la mejora continua de su eficacia. Uno de los compromisos más importantes de la alta dirección será brindar soluciones y respuestas en tiempo y forma y ofrecer resultados de seguimiento a las propuestas planteadas. Para lograr esto, los responsables de la alta dirección deben de generar comunicados a la organización, comunicar la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y los reglamentarios, establecer y dar seguimiento a las políticas internas y de calidad. Asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad, revisiones periódicas por la alta dirección y asegurar la disponibilidad de los recursos humanos y materiales. Una vez que identificamos nuestros procesos naturales dentro de nuestra organización, debemos de conocer cada una de las áreas que van a estar midiendo, haciendo análisis y mejoras, van a estar midiendo la gestión de los recursos y la realización del producto del cliente solicita alguno de los productos servicios ofertados por la organización. Dentro de las políticas de calidad, en la alta dirección se debe de asegurar que la política de calidad sea adecuada al propósito de la organización, es decir, que se pueda hacer un traje a la medida para poder cubrir sus necesidades, incluir un compromiso para cumplir los requisitos y la mejora continua y la eficacia del sistema de gestión de calidad, proporcionar un marco de referencia para establecer y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad, proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, difundir y comunicar a toda la organización de las políticas internas, así como revisar continuamente su mejora continua y correcta adecuación, es decir, plantear un seguimiento constante de cada una de las políticas planteadas. En el enfoque del cliente, la alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción total de los clientes. Dentro del temario de ISO 9000 2008, encontramos la planificación de la alta dirección, que dice que la alta dirección debe asegurarse de los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto y que se establezcan las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización, es decir, la correcta utilización de un organigrama, que dará el cumplimiento de los objetivos de la calidad que deben de ser medibles, coherentes con la política de calidad. La planificación del sistema de gestión de calidad dentro de la alta dirección debe asegurar que a. La planificación del sistema de gestión de calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos, es decir, las políticas internas, políticas de calidad, manual de calidad, procedimientos establecidos, documentos y registros, etc., así como los objetivos de la calidad. b. Mantener la integridad de sistemas de gestión de calidad cuando se planifica e implementan cambios en este, es decir, tener una constante comunicación con la alta dirección para poder tener una revisión constante de todos los documentos formales, así como procedimientos establecidos. Dentro de las responsabilidades de la alta dirección existe la responsabilidad, autoridad y comunicación. La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades, es decir, planteadas en el organigrama, estén definidas y que sean comunicadas dentro de la organización, como lo habíamos mencionado antes. Que sea asignado un miembro dentro de la organización que, independientemente de otras responsabilidades, debe de tener la responsabilidad y autoridad que incluya asegurarse que establezcan e implementen y mantengan los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad e informar a la dirección sobre el desempeño del sistema de gestión calidad y cualquier otra necesidad de mejora para asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. Debe de existir una comunicación interna que se asegure de establecer los procesos de comunicación apropiado dentro de la organización, es decir, que se mantenga como un proceso planteado para que la comunicación fluya. La revisión de la alta dirección, que debe de revisar minuciosamente el sistema de gestión de calidad de las organizaciones a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora continua y las necesidades de efectuar cambios en el sistema de gestión de calidad, incluyendo la política de calidad y los objetivos de ésta. La información de entrada para la revisión deben de ser los resultados de las auditorías, el feedback de los clientes, el desempeño de los procesos y la conformidad del producto, el estado de las acciones correctivas y preventivas, las acciones de seguimiento de revisión por la dirección, las acciones a seguir previas por la dirección, los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de calidad y las recomendaciones para la mejora en la organización. Por último, tenemos los resultados de la revisión. Dentro de los resultados de la revisión por la dirección debe incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora y eficacia del sistema de gestión de calidad y sus procesos, la mejora del producto y las necesidades de los recursos que requiere la empresa. Resumiendo lo antes mencionado, la información de entrada y la información de salida debe de contener los resultados anteriores, el feedback del cliente, el performance y conformidad, cambios que puedan afectar a la organización, propuesta de la mejora, acciones correctivas, acciones preventivas y las acciones de seguimiento. Agradezco a mi alma mater, Universidad de Catepec, en la presentación de esta tarea. Agradezco al profesor Juan Martín Climaco Rodríguez, docente de la materia de organización de las operaciones en la Universidad de Catepec. Estudiante de maestría en Administración, alta dirección, licenciado Armando Ligo Martín del Campo, especialista en auditoría interna. Fuentes informativas, norma internacional ISO 9001-2008, definiciones Wikipedia, ilustraciones de la web.